Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque Major Nelson ha anunciado un fin de semana multijugador gratis en Xbox One y en Xbox 360 De este modo, bueno ya sabéis que están las fechas tan señaladas como el E3 está ahí Y estamos a las puertas y se nota en el ambiente, ¿no? Se nota en el ambientillo, desde Microsoft pues quieren promover una iniciativa realmente interesante La que proporciona acceso totalmente libre a las experiencias multijugador sin requerir la suscripción Gold ¿Os imagináis que Microsoft anuncia que se deja de pagar? Madre mía la que se podría liar De este modo, entre el 9 y el 12 de junio, todos los usuarios de One, independientemente de que sean suscriptores o no Podrán jugar totalmente gratis a las opciones multijugador de los juegos que posean Una iniciativa que no es la primera vez que Microsoft la promueve Pero sí que es la primera vez que se dispone desde que vio la luz en Xbox One, ¿no? Tal como dice Major Nelson en su tuit, por primera vez el fin de semana multijugador gratuito estará disponible en Xbox One Entre el 9 y el 12 de junio De este modo, cualquier jugador podrá disfrutar de esta experiencia multijugador en la consola de actual generación Recordar además que Electronic Arts ha dispuesto en las mismas fechas el acceso a EA Access de forma gratuita Donde podréis encontrar un buen número de juegos para poder jugar, ¿no? Encima, ¿no? Pues bueno, estaremos atentos a esa conferencia de Microsoft que va a realizar el E3 el día 13 de junio Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, comparte y nos vemos en la siguiente Chao ¡Gracias!